He hecho un disco en formato de vinilo y sin pasar por licencias de SGAE, o sea, directamente en Creative Commons, pues porque ni soy socio de SGAE me da pereza, tampoco creo que tenga por qué rendirle cuentas a nadie de lo que yo produzco o dejo de producir. Y es que yo creo que es lo más normal del mundo, son mis canciones y yo decido en qué momento, si quiero obtener beneficios o no, pero no una entidad a la que no pertenezco. Bueno, el mundo del Creative Commons desde fuera se ve que es como todo libre, todo gratis, ¿no? Eso es la gente, o sea, si te informas Creative Commons es mucho más que eso, tú puedes ser Creative Commons, pero si algún día quieres obtener beneficios económicos por una pieza tuya que aparezca en un sitio, pues le puedes decir a esa persona, vale, te la cedo, pero lo acordamos de esta manera, o económica, o se puede hacer, es mucho más libre y creo que es lo que los artistas que de verdad son artistas deberían tirar por ahí porque es realmente el control tú, personal, de tu obra. A la hora de hacer el diseño gráfico de lo que era, pues tanto lo que es la carpeta, la hoja interior y la galleta del disco, pues por un lado están las limitaciones económicas y por otro un poco la idea que yo tenía de cómo quería que fuera mi obra. Entonces buscamos algo que fuera muy representativo de lo que es el universo de Badintudor. Por un lado la sobriedad de la carpeta, algo en blanco y negro y elegante, con una letra llamativa, y luego por dentro en lo que es la galleta del disco, que es lo que nadie ve hasta que saca de la funda, pues ese toque que describe un poco mi universo y que quizá la gente que ya me conoce, pues sabe, ¿no?, esa dualidad que tengo desde la electrónica más seria o la música más culta a las cosas más bizarras y cotidianas de las que también soy fan y que mi música, pues obviamente, se refleja. Yo no soy ni he sido socio de la SGAE y soy de los que tengo muchísimas cosas funcionando a nivel, pues desde cuñas de Radio 3 a que si las reclamara, pues seguramente tendría un dineral. Pero cuando conoces las realidades del otro lado, o sea, cuando sabes de dónde ha salido ese dinero, si supiera que se reparte proporcionalmente según los artistas han sonado en los sitios, que supuestamente es lo que defiende la SGAE, es que en sitios como Radar no deberían pagar un duro, pero como Radar te digo, o como peluquerías o gimnasios o tal, que la gente no va a una peluquería a escuchar música, que se entre de una vez, o sea, porque esa señora que tiene la radio fondo la hacen de pagar un canon. O sea, esas cosas, ese dinero yo no lo quiero. Los locales que quedan ahora mismo que estén un poco especializados en música están sufriendo mucho, por un lado, el palo que les mete la SGAE por algo que no representan, y por otro lado, el público que también ha menguado, ya no solo por la crisis, sino porque también no hay un relevo generacional. La gente que sale ahora de copas, digamos, es como que no tiene el hábito de ir a un sitio por la música que hay o tal, prefieren beber en la calle porque consideran que los bares se les da la razón, y luego prefieren estar con su MP3 ahí poniendo la música que quieren ellos, sino la que les dicta un disyote en una sala. Un vacío cultural se ha creado, porque, claro, la música que trasciende por medios digitales, digamos, el MP3 y tal, es que no es para nada el underground, no está representado ahí, o sea, no es lo mismo el criterio que había en los sitios underground, en los sitios míticos, desde Rockola o tal o cual, el tipo de cultura musical a la que se accedía, además, en modo social, ¿no? Con más gente con la que, pues mira, tenemos gustos similares, que esos grupos cerrados que se montan en la calle y que no interactúan unos con otros, ¿no? Tienen sus botellitas y su música y ya está, y luego van al sitio donde pueden pasar gratis a bailar lo que nos echen, porque ya estamos borrachos y nos da igual lo que... Hoy en día se llama música electrónica a grupos como Fangoria o Aonayua, o, en fin, yo creo que la música electrónica va por otro lado, o sea, la finalidad es la electrónica en sí, o sea, creo que tiene más que ver pues lo que hacía mecánica popular, lo que hacen hoy en día default, es la finalidad en la electrónica, pero la gente entiende por electrónica música de baile. El que empieza un proyecto de música electrónica, sea un sello, sea un club, sea una plataforma, tarde o temprano acaba vendido a la música de baile porque se da cuenta que es la única manera de subsistir, desgraciadamente es donde está el dinero. Tú puedes montar un local de música de corte experimental y hacer eventos que te van a funcionar una vez al mes o tal, pero si montas un club de baile lo vas a tener lleno todas las semanas. La galleta del vinilo, de hecho, pues es un diseño que refleja, es un homenaje que refleja claramente la devoción por una marca muy concreta, que yo creo que cualquier persona que ha comprado vinilo o ha tenido vinilos en su mano, cuando lo voy a la basar es reconocer. Es una sorpresa que yo creo que va a agradar mucho a la gente que lo compre y que nadie se lo espera.